Vaya este homenaje a la ciudad de los cuatro nombres, mi sucre del alma Quiero dejar todo mi amor en este vas, a la ciudad que cautivó mi corazón Pedacito de cielo que Dios quiso elegir, para que yo naciera y viviera tan feliz Tienen tus calles el estilo colonial, perfumaditas con aroma a libertad La gente cariñosa te sale a saludar, con los brazos abiertos te espera mi ciudad Mi sucre es una poesía de Matilde, es el armonio que interpreta don Román Es el romance de la luna y mis claveles, es una eterna serenata en tu balcón Mi sucre es la devoción a Guadalupe, los estudiantes que sonríen al pasar Es una cueca, un bailecito de horizontes, es el charango que centellas nos dejó Ni mil canciones bastarán para nombrar Tus tradiciones, tu belleza singular, queda maravillado quien te viene a visitar Solo Dios sabe cuántos nos han querido quedar El piano con su magia para siempre vivirá Junto a Fidel Torricos, el gran Simeón Roncal San billete de estrellas que en el cielo brillarán Alumbrando a mi tierra con su herencia musical Mi sucre es una poesía de Matilde, es el armonio que interpreta don Román Es el romance de la luna y mis claveles, es una noche de bohemia en tu balcón Mi sucre es la devoción a Guadalupe, los estudiantes que sonríen al pasar Es una cueca, un bailecito de horizontes, es el charango que centellas nos dejó Mi sucre es la de la vida 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 Mi sucre es la de la vida